Cuando llueva Si la nieve arroja un manto te congelarás Si a la vida no te entregas muerto vas a estar El que arranca sobrevive dicen por ahí Solamente hasta que empieza una batalla más No hay consuelo para lo que te tocó sufrir No hay remedio para lo que no supiste dar Si ya tu fantasía no da más Te acobardas con la realidad No pierdas la esperanza ni el valor Apuesta porque te ocurrirá mejor No moca el sol y quema el mar Mientras respires nacerás Música 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 En la noche más oscura solo vas a estar Y si el fuego no ilumina tendrás que gatear El que lleva la bandera no te llamará La conquista que te toque deberás buscar Música Las palabras que te sobren dejarán volar La prudencia con tecora el que sabe esperar Cada día es un vibrante y nuevo despertar No se pierde aquel que carga su propio costal Si ya tu fantasía no da más Y te acabas con la realidad No pierdas la esperanza ni el valor No pierdas la esperanza ni el valor Apuesta porque tu vida mejor No moca el sol ni quema el mar Mientras respires nacerás No moca el sol ni quema el mar Mientras respires nacerás Música 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 Música